Por aquí, mi amor. ¿Ah, es para acá? Sí, mira, allá arriba. Yo vivo allá arriba. Ay, no. ¿Eh? Vamos, pa' brindar tu refresquito allá en casa. Ay, no, soy peligroso. Pa' que conozca a mi mamá. Ay, no, no, soy peligroso. Yo te quiero presentar a mi mamá. Ay, no, ay, no, ay, no, no. Te voy a brindar un café. ¿En tu cuarto? Sí, pero allá está mamá. Ay, no, no, no. ¿A ti te gusta el bizcocho? ¿El bizcochito? Sí, ¿quiere un bizcocho? ¿Eh? Vamos. ¿En tu cuarto? Pero allá está mamá. Ay, pa' que conozca a mamá. Ay, no, no, no. En tu cuarto no. Vamos. Mira. Eh. ¿Tú quieres...? ¿Tú sabes de decoración? Allá, pa' que me ayude a poner los muebles que... Ay, sí. Vamos, camina. ¿En tu cuarto? Ay, no, en tu cuarto. Ay, no, en tu cuarto. Pa' que conozca a mamá, que ya te quiere conocer. No, no. Ay, no, en tu cuarto no. ¿Tú la conoces? Ella, ella... Ay, ella es más buena. ¿Eh? Ay, no, después ya se cree que... Te voy a regalar este radito. Después ya se va a creer que yo iba a otra cosa. No, 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 tú siempre estás... Ay, no, ay, no. Te voy a regalar este radito. ¿Me lo vas a regalar? Tú quieres oír cómo suena. Ay, ponlo, ponlo a ver. Tú a ver, tú a ver. Eso está como dañado. Del frente local, la policía informó esta mañana que uno de los presideros de la victoria salió rápidamente despavorecido y se fugó de la cárcel. ¿Cómo? El nombrado Lino... Calle, sí, hombre, para que oiga. El nombrado Lino Caputo se escapó esta mañana de la victoria. La policía dice que es un hombre extremadamente peligroso, que es un perro. ¿Quién? Cuidado, el que anda en la calle para que no se lo lleve el mismísimo diablo. Está ampliando la información anterior de la victoria. ¿Y cómo? ¿Cómo se llama? Yo lo oí. Déjame, tal vez lo recuerdo. Le dijo ahorita se llamaba Lino Caputo y es un señor bastante peligroso. Cállense los tres para que oigan la noticia. Marvado. Pues sí, del frente local, el nombrado Lino Caputo es un perro, un tigre, que es capaz de darle una patada a cualquiera entre sus últimas fichurías. ¿Qué está oyendo? Oye, oye, oye eso. Oiga la marvada noticia. Entre sus últimas fichurías se cuenta con dos trompones, una simple mojita del hospital, Darío Contreras. ¡Ay, qué abusador! ¡Ay, qué abusador! ¡Qué abusador! ¿Pero quién es Lino Caputo? El delincuente. Señores, ¿qué señora que habla? Vuelvo y digo que el señor es peligrosísimo y anda vestido de forma extraña. ¡Ay, Dios mío! ¡A cuidarse todo! Espérate, ¿y dónde? Pero, ¿y por dónde será que anda? Si dieron la dirección. ¿Y cómo será que está vestido? Porque sería bueno saber cómo dar el tío para uno cuidarse de él. ¡Qué terrible eso, Lino! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay vijas del altar. Y más o menos, ¿por qué barrio? ¿Qué está ahí? Porque uno no sabe. Nada. Nunca sabe nada. ¡Mire ese hombre! ¡Mire ese hombre! ¿Qué es eso? ¡Ay, mi madre! ¡Mire ese hombre! ¡Mire ese hombre! ¡Mire ese hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ustedes saben quién es ese? ¡No, mamá! ¡Lino Caputo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hay que llamar a la policía. Sí, vamos, vamos. Hay que buscar a la policía. ¡Vamos! ¡Busca a la policía! ¡Uy, corre! ¡Busca a la policía! ¡Ay! 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 ¡Venga por aquí la gente! ¡Venga, mire! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga por aquí! ¡No te sigues! ¡No te sigues! ¡No te sigues! ¡Pero señor! ¿Entró di qué? ¡Ay, sí! ¡Vaya entra! ¡Allá arriba está él! Nosotros estamos aquí hablando. Nosotros conversando aquí entre nosotros. ¡Verdad! Sí. Porque yo vivo arriba y ahí vive mi mamá. Y arriba. Ahí vive mi mamá. ¡Con una cara! ¡Con una cara! ¡El tíablo! Espérate, espérate. Le mando a Ofelia que estoy. Que la... Tengo que usarla. Mira, Ofelia, ya tú sabes. ¡Ay, ay, ay! ¡Mire, ese tipo es peligroso! ¡Déjame a mí! Entró por ahí. ¿Cómo es? ¿Y tu mamá está allá arriba? Mamá está allá arriba. Tu vio para allá arriba. Mamá está allá. ¡Tu mamá está allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Mire, llevaba un bulto. ¡Atencion! El parigüeyo que está allá arriba con los sepejuelos que baje para no jartarlo a tiros. Vuelvo y digo que baje para no quemarlo. ¿Es cuánto? ¡Vamos! ¡Ay, es buscando! Mira, muchachito. Baja de ahí para no jartarte a patada. La autoridad está aquí abajo con Raysa. ¿A quién es? ¿A quién? ¿Cómo que a quién? Ese tipo es muy... Dígale que está... Dígale que está... Dígale que está... Dígale que está ahí, doña Ascensa. No le... No le dé trompones a la viejita. ¡Ay, esa por... ¡Ay, Dios mío! Y si no bajas cuando yo cuente tres, ¡regala tu ropa! ¿Qué? 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 ¿Cómo que qué? ¿Qué? 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 Si mueve una pataña... Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao. Se peguen, se peguen. No, se peguen, caballero. Vamos, ¿qué es eso? ¡Ay, ay, 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 no, ay, no! ¡No lo hagas, papa! Él casi mide, casi mide. Ábrelo, hasta allá. Ven, 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 ven. ¿Qué? ¡Ábrete de lado! Cuidado, que esos son gajes. Cállate, parejo. ¿Dónde ahí? ¿Tiene el suelo? ¿Qué? ¿Tiene el suelo? No, no, no. ¿Tiene el suelo? ¡No, no, no! ¡Abre el brazo! ¡No, no, no, no! ¡Abre el brazo! ¡Ay, el bulto, bulto, bulto! ¡El bulto! ¡Ahí que tiene el ametrallador! ¡El bulto, no, el bulto, bulto! ¡Ahí, no, no! ¡Ahí, no, no! ¡Ahí, no, no! ¡Sí, es verdad! ¡Pero con eso que yo trabajo! ¡Ahí, ya lo hagas! ¡Te estás confesando! ¡No, no, no! ¡Todo está viejo, lo hagas! ¡No, ya lo dijo, la ametralladora con que salto lo hagas! ¡Ale, con eso que él trabaja! ¡Con eso que yo trabajo, se lo dije! ¡Con eso que yo trabajo! ¡Yo soy el minero de la organización secreta! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, ah, ah!